Ahora antes de entrar en el Vamos a echar un ojo a las operaciones ya cerradas Para saber que va a ocurrir cuando lleguemos al 1 Y después cuando ya estemos dentro del mercado Veremos quien puede salir Quien puede llegar ¿Queréis echamos algún ojo a algún rellen o algo? Un poco más Un poco más Ya 30 Algún mensaje Los juveniles Fernando Carrillo Vamos a ver Fernando Carrillo Fernando Carrillo Mira, adiós Fernando Carrillo Es que no sé si me estás vacilando Bueno, por si acaso me estaba vacilando Ya no me lo he pasado A ver aquí Carlos González Que va a cambiar de posición Creo que este era Cambio a lateral izquierda Y muy buen cambio Vale, queda subirle rendimiento ofensivo Se lo vamos a subir con este entrenamiento Y ahí va Carlos González Que era medio central defensivo Pero que parece que yo le vi Lísticas de lateral De hecho ya habéis visto que le ha cambiado Y le ha subido bastante la valoración con ese cambio Jorge Barrios Es el siguiente que quiere Viro marcharse 59 de media Potencial 72-86 A ver A ver A ver A ver A ver Lo vamos a subir Vamos a subir Y le vamos a dar un voto de confianza Pero es que creo que Es momento de subir a otros jugadores Oscar Morales Tiene unos números de locura Y mejor subirlo ya Y tener todo el mes de enero Para buscarle una cesión Tenemos a Sergio Estrada Que también lo voy a subir 62 de media Y tenemos a Sebastián Soriano Que también lo voy a subir 64 de media Los estoy subiendo porque además de tener Más de 60 de media Tiene más de 17 años Este los tiene Pero no llega a 80 de potencial El otro que seguirá ahí Es Sergio Estrada Sergio Estrada me suena que lo he subido Es uno de los que he subido Vale Pues Estos juveniles que acabo de subir Vamos a mirarles el potencial Ya que estamos Ya que estamos Le echamos aquí una visión rápida de potencial Bueno Barrios evidentemente A sus 59 de media Todavía No se puede Saber su Su potencial Vale Tenemos 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 también A Sergio Estrada Menos 80 de potencial Transferible Esto Esto funciona así Vale Si no llegas a tener Ni siquiera 80 de potencial No me sirvese nada Más Había subido otro más Estación Soriano Vale Este un poco mejor Aunque tampoco Demasiado Demuestra gran potencial Así que como máximo Llegará a 80 de media Lo voy a poner Insensible Y este sí Este es el bueno Oscar Morales De momento Por potencial diría Que es uno de los mejores jugadores De la cantera Veremos que progresión tiene Pero esperemos que sea buena Esperemos que sea buena Y lo primero Espero que encuentre equipo Espero encontrar equipo Al que cederlo Porque si no Es un jugador Que se nos va a perder Por el camino Como tantos otros Pues Ahí queda El tema filial Vamos a ver Esos traspasos Que ya están cerrados A ver que va a ocurrir En este final En este comienzo De mercado de invierno ¿Dónde? Luis Cruz Va a abandonar el equipo Ya traspasado Se va a ir al Tondela Es un jugador Que perdió potencial Roberto Rivera Uno de los grandes jugadores Del filial Valorado casi en 50 millones de euros Valorado casi en 50 millones de euros Se va a ir cedido a Chelsea Hasta final de temporada O Beaune O todos los que todavía mantienen potencial Se va a ir al Groningen Cedido hasta final de temporada Y en este otro momento Lo que tenemos Tres jugadores del filial Dos salen cedidos El otro Saldrá traspasado Luis Cruz Ya nos olvidaremos De él Muy bien Pues entremos al mercado Y veamos Que va ocurriendo Ofertas La supercopa que empieza ya Día 3 Carrillo nuevo Bueno Joder Carrillo nuevo Jugador de Bomberos FC Pues sí, gran equipo Gran equipo ese Vale Aún ese marcho cedido Cedido Deja el club Vale Y el informe del filial Que bueno Esa es demasiado Tengo que una cesión Es justo lo que necesito Para sacar mi mejor fútbol Pues sí Yo también creo Que va a ser Y se va a estar desarrollando Va a ser lo mismo Una cesión Es justo lo que necesitáis Para no estancaros En este juego Juegas O te estancas Y aún así Uno que tiene que salir La gran venta De este mercado Tiene que ser Bernardo Silva Vamos a ver Si llega alguna oferta Ahora que he venido Ya puede empezar El directo Bueno Hemos empezado Un poco antes Joddy No te enfades Marco Curella Que sube 86 y media Y que parece que ya Para 87 Son 100 semanas 100 semanas Me da a mí que no Me da a mí que no Lo que sí podemos hacer Es entrenarlo Como extremo 137 semanas Tarda mucho Tarda mucho Pero es un jugador Yo creo Adaptable Perfectamente Eso Creo que es Perfectamente adaptable A esta función Lo voy a entrenar Para que sea extremo Aunque está rindiendo Bien como lateral Ha hecho un buen partido Frente al Bayern Leverkusen Como lateral izquierdo Pero Vamos a buscar ahí Ese cambio Curella por cierto Ahora claro Al tener 86 y media Entra dentro De ese cupo De jugadores Que tienen más De 85 O suplentes Ahora mismo Tenemos a Rodrigo Y a Kubo Pero bueno Como ha sido una subida A mitad de temporada Lo vamos a dejar pasar Ya cuando empiece la siguiente Ya veremos qué pasa Con Curell Ya veremos todo Todo eso Bien Avanzamos un par de días Y nos vamos a plantar En la semifinal De la Supercopa de España Nos enfrentaremos Al Villarreal Y con suerte Vamos a tener una revancha Contra el Barça Y esa revancha La revancha No la vamos a perder Ni de coña Bernardo quiere jugar Pero es que Bernardo Estás más fuera Que dentro Bernardo Con todo el cariño Es que tendrías Que haber salido ya Carrillo en una temporada Balón de oro Carrillo Carrillo Se ha hecho bombero Se ha hecho bombero Que ya se ha hecho bombero Otro se refiere a Barça Atlético Puede ser Es Barça Atlético Si gana el Atlético Tendremos Hermes Y si gana el Barça Tendremos Clásico Y Clásico y Revancha Prefiero Prefiero Clásico y Revancha Prefiero Clásico y Revancha ¿Para cuándo oferta sea? ¿Para cuándo? A la pregunta ¿Para cuándo? Podéis poner el emoji de buff Podríamos hacer un emoji de esos Bueno No puedo hacer Porque no hay más espacios Para emojis El día que seamos más suscriptores En el canal Pues podré crear más Cuando tenga más emojis Podríamos hacer uno de De ofertas o algo así Un papel pintado Y que ponga oferta O Espero ser un emoji interesante O sea que eso Que A día de hoy No puedo hacer más Muy parejo con YouTube Y veo que aquí está muy avanzado Eh Sí, aquí está muy avanzado He caído Aquí estamos Muy muy avanzado Respecto a YouTube La verdad Vivimos en En dos Realidades Alternativas Tú estás Tú estás Ahora mismo Viajando en el tiempo Estás viajando En el tiempo Y cuando te pongas Al día en YouTube Fliparás un poco Vamos muy avanzados El rojo Como el regreso Al pasado Sí, el rojo El rojo va como va Están pensando en hacer cambios Porque está la semifinal Está dentro de pocos días De ganar Pero venga, no voy a cambiar nada Real Madrid Villarreal Estamos en la semifinal De la Supercopa de España Villarreal Gran equipo Ha caído en fase de grupos De la Champions Una pena Pero jugará la Europa League Y es candidato a ganar Esa Europa League Sin duda Muy buen equipo Villarreal Me gusta mucho No sé cómo está clasificada Ahora mismo en la Liga La Liga creo que no va No va tan bien como Como en anteriores temporadas Está ahora mismo El Valencia O con El trío de Equipos top Españoles Fichaje que debería hacer El Madrid Real Kylian Mbappé Kylian Mbappé Creo que Que es el fichaje Creo que es el momento Creo que es Que es todo Me juega con Casemiro Ojo Casemiro con Valverde De nuevo Casemiro Pagado de Garcasemiro Pero que se gira Balón para Valverde No va a llegar Serreal Que intentará salir Tendrán este Mike Fichar al Mbappé Compatibles Compatibles Mbappé en una banda Mbappé en una banda Asensio en la otra Ah, en punta Porque yo a día de hoy No cuento con Hazard Y yo ni Prácticamente ningún madridista Buen balón de Varane Para Mondi Mbappé dentro de Garen Mbappé que busca el espacio Toca atrás con Casemiro Mbappé se gira Toca para Odega 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 Tío, otra vez Nos han hecho un gol Igual, tío Otra vez El delantero Va hacia arriba Entra el centrocampista De segunda línea Y nos marca gol Nos ha hecho el mismo gol Que nos ha hecho el Barça El mismo gol Que nos ha hecho el Barça Marca a Ronger Marca a Villarreal Y... Mal Mal, mal, tío Mal porque nos han hecho La misma jugada dos veces El de Haaland Dentro del área, tío Tío, ¿qué pasa con nuestra Seguridad defensiva? Por favor No la veo No la veo Pelotazo de Mondi Tío, nuestra fiabilidad defensiva Ha desaparecido, eh Es que nuestra fiabilidad defensiva Ha desaparecido Tío, es que nos llega Cualquiera Y nos hace un gol, tío Un tiro, un gol, tío Y las ocasiones que nos hacen Son pocas Pero clarísimas todas Mal, mal defendido Mal defendido Y estamos perdiendo Contra Villarreal Tenemos que remontar el partido No sé, no sé Pero es que después Llegamos al ataque Y como no lleguemos En transición En una contra Se planta el Villarreal Ahí encerrado Y... A ver quién entra Estos pelotazos, tío Estos pelotazos, tío Empiezo a ponerme nervioso, eh Empiezo a ponerme nervioso No habíamos perdido Ni un partido hasta la fecha Llega el Barça Perdemos contra el Barça Llega el Villarreal ahora Y empieza a meternos Sin problemas El Villarreal Porque nos puede dejar Sin Supercopa, eh Otro pelotazo Vale, tal vez Si ha llegado ya el Zabal Pero llega para nada Porque perdemos El factor de sorpresa Completamente Creo que Intentaba Para Valverde forzar ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, equipo? ¿Equipo? ¿Qué estamos haciendo? Corta bondillo De gargón Haaland Haaland Para Valverde Casemiro Ahora busca Haaland Al espacio A P Vamos atrás Valverde Que miro Y otra vez ya está encerrado El Villarreal ahí Y no entramos No entramos No entramos Y pierde el tren, tío Pero ¡Hala, Largo! ¡Claro! ¡Claro, Haaland! ¡Pero no, 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 no! ¡Ya está tardando mucho! ¡Está tardando mucho! ¡Hala un paraguas Y al Zabal demasiado largo, tío! Demasiado largo Le vais a dar un paso Y al Zabal ¿Quién? Ha faltado Valverde Y se lleva Se lleva el remoto El Villarreal No me creo esto No me estoy creyendo en esto, tío Una vez ha llegado El Villarreal No, no, no No es el protógeno No es el protógeno A ver Ojo Eh Uff Encuesta Encuesta rápida Encuesta rápida Un minuto Semifinal Respuesta Entra No entres Eh Haz lo que quieras Coración Un minuto Os he puesto una encuesta Os he puesto una encuesta Para ver si queréis que entre O no A intentar Empatar al menos Este partido Voy a hacer algunos cambios Al margen de entrar o no entrar Y a ver 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 Porque madre mía, tío Que forma se ha complicado El partido Un Villarreal que se ha encerrado bien Con unos jugadores de mi equipo Que han estado lentos Han estado bastante lentos Y A ver como solucionamos esto He sacado a Cuba Reynier Y Car, tío He sacado la militar aquí de lateral Cuando votáis que entre Así que Entro Ya falta de 10 minutos Tengo que intentar marcar un gol Para remontar esto Creo que no me va a dar tiempo Porque no Deja mucha dificultad Pero El El Reloj más rápido Mira que He transicido más rápida Tiene espalenta, tío He tirado fuerte con Con Haaland Podría haber intentado asegurar más el gol Estaba el portero muy bien en ese lado Tendría haberla cortado Vale Cambios Cambios El mapeo al lanzamiento Verde Lig Esa es la blanca Me va a dar el tiempo Claro, ¿qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Por favor Algo rápido Por favor ¿Os gustaría no caer eliminando En semifinales? Bueno, bueno Los controles, tío Bueno, los controles El control que ha hecho el mapeo El control que ha hecho el mapeo Me va a dar tiempo Que se me va el tiempo Que se me va el tiempo Que se me va el tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay cambios? ¡Vamos ya a avanzar! ¡Vamos, Haaland! ¡Vamos, Haaland! Vale, empatado Empatado, vale, pero... Así, así no Así no, así está claro que no Me queda un cambio No sé... No sé muy bien aquí a sacar, la verdad Podría sacar a Rodrigo Voy a sacar a Rodrigo y voy a quitar la jala Y meto a Rodrigo en banda Ya en papel de delantero Vamos a probar así los minutos que quedan de la prórroga Gol fuera de tiempo, sí, he marcado fuera de tiempo No sé, tío, pero joder Es que, no sé, era bastante injusto He hecho la encuesta, habéis sido vosotros Todos los que habéis elegido que entre Y si no, pues habría que irlo a eliminado Es como se mete Villarreal ahí, por favor No sé, miro con Rainier Gol de Rainier Jesús En la única ocasión que hemos tenido en simulación, ¿eh? La única ocasión en simulación ha sido esta ¿El resto? Bueno, el gol Y la oportunidad que hemos tenido de gol Pues ha sido mía Y de los tres tiros, dos han sido mías Que no habíamos generado nada Partido Nos hemos caído eliminados Habría sido completamente justo Ha pasado un poco como la pasada temporada La pasada temporada Íbamos muy bien Haciendo una temporada perfecta Hasta que de repente perdimos contra el Barça Bueno, fue un empate contra el Betis Y después perdimos contra el Barça Y después de la derrota contra el Barça De repente hubo varios partidos En los que el equipo no funcionó Porque después de la primera derrota En toda la temporada El equipo se vino abajo De moral o lo que sea Y... Y... Vimos ahí varios partidos malos Y es lo que nos acaba de pasar Perdimos contra el Barça Y de repente contra el Villarreal Hacemos un partido Es lamentable El Villarreal ha llegado una vez Espérate Parando El Villarreal ha llegado una vez Porque ha llegado una vez Nosotros no hemos hecho nada Ahora demasiado largo para Cuba Minuto 114 La astrórroga El Villarreal todavía está ahí Ya está ahí Si marca uno Pues iremos al frente La despeja bien Varane Lo ha demilitado para Casemiro Verde con Casemiro Juega Mbappé Abriendo para Cuba Para Reinier No va a llegar Pero ahora el Mundi Con Valverde Rodrigo Atrás con Mundi Se acaba El partido Se acaba La semifinal Elivinamos al Villarreal De aquella manera De aquella manera Si hubiese quedado en empate Habría jugado los penaltis Ganamos al Villarreal Pero no me gusta nada No me gusta nada 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 Lo que he visto Nada Quieren fichar a Adrián Frank Que este jugador Era uno que tenía Buen potencial Hasta que Dejó de jugar Una vez dejó de jugar Perdió potencial Como Que daño Con todos estos jugadores Me ofrecen 4.750.000 Portero que evidentemente Es O lo siento mucho por el portero Será muy bueno Y todo lo que tuvieras Pero Entre 6 y 7 millones Por Adrián Frank A ver si cuela Después el City Y Mbappé Mbappé que está valorado En 200 millones de euros Lo voy a pedir así Por la coña 300 Entre 250 y 300 Simplemente por informarme Por ver si el City Tiene capacidad económica Para pagar eso Lo pedir entre 250 y 300 No es una locura No lo voy a vender Simplemente quiero saber Si el City podría pagar Yo con el Bilbao Si uso cantero Eso sí Solo española Si haces Es bien Pero realmente Para hacer un buen modo Carrera con el Athletic Club Tienes que jugar Fútbol de Mánager Que ahí te limita Ahí te limita Completamente El mercado No pagan por Mbappé Y yo no he pedido Ninguna locura Puede ser que no tenga El dinero No tenéis en cuenta Que el City va fichando Jugadores por 100 millones Cada temporada Nadie Dare Mundi Nadie no Florentino Florentino te dice Mundi Perlán Mundi Con el tema de la cantera De Madrid Sale a Germarmin Y hace un muy buen partido Como carrilero Sale después a Rivas Tiene buenos minutos Tiene buenos minutos Tiene la cantera de Madrid Tan mala no debe ser Tan mala no debe ser Cuando ganaron La La Jouth League ¿No? A la pasada temporada Pero es que No tienen hueco No tienen hueco Hay muchísimo Muchísimo jugador En plantilla En Madrid Madrid está en las posiciones Muy bien cubiertas Y hay muy poco espacio Para Para jugadores de la cantera Ahora bien Que se podrían empezar A vender suplentes Y tapar esos huecos Con jugadores de la cantera Parecería una solución Bastante Lógica Y mira Marvin Pues oye Pues Marvin ¿Por qué no Como alternativa A Carabajal? ¿Por qué no Como alternativa A Carabajal? ¿Cuál tiene que mejorar Defensivamente? Pero ayer Fue ni un error Yo no recuerdo ayer Ni un solo error De Marvin en defensa Tampoco al Getafe Le buscó demasiado Ni a él ni a nadie Porque Getafe Ayer tuvo un partido Muy malo Pero El partido de Marvin Ayer Fue bastante bueno Un ataque Con buen defensa ¿Por qué no Si sale Lucas Que no quiere renovar Que sale Odriozola Que es un desastre Se queda Marvin Porque a mí Marvin Me parece Que lo hizo mejor Que Odriozola Y esto Esto es así A mí Marvin Me parece que lo hizo mejor Que Odriozola Y que puede tener Más recorrido que Odriozola Es así Odriozola costaría 40 millones Pero si está Marvin Ahí en la cantera Puede estar muy bien Otra cosa Antonio Blanco Como sustituto De Casemiro No ha jugado Ni un partido blanco En la copa Y fue de ayer Si están tío Dale unos minutos Ahí al chaval Dale unos minutos Al chaval Que demuestre algo Al final Si le da minutos A Marvin Le da minutos arriba Por las bajas Antonio Blanco No se los ha dado Y quizá debería tener Unos minutos Porque igual Puede ser un sustituto De Casemiro Cuando Casemiro no hace Que en vez de Perder a Valverde Con el trío Y no lo en esa posición Acá es Antonio Blanco Tío Empiezas a apostar Por la carretera Nadie va a apostar A la Supercopa Muy feo eso Muy feo Nadie va a apostar A la Supercopa Finalmente la Supercopa Que empieza ahora Va a ser contra el Atlético No contra el Barça Me hubiera gustado Tener la revancha Pero no va a ser No va a ser posible El Atlético Tema cierre Pues Más o menos Como La Real Entiendo Lo va a cerrar bien Y si tiene una clara Va a ser gol Como una combinación Bueno 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 Solo por el efecto Que ha cogido ese balón Mira a mi que eso ha sido Un golazo Nos da una ventaja importante Nos da una ventaja importante En esta final No me gustaría Tener que entrar en la final No No me gustaría Oh El Atlético de Madrid Por banda derecha ahora 20 No se que son 20 Arias No se si es Joe Félix No se si es Joe Félix Sale Varane Varane que la roban Muy bien Varane Estaba Odegaard Con Haaland esperando arriba Que bien la conexión De los noruegos Odegaard Casemiro Esperando un poco de pausa Sigue Odegaard Balón para Mbappé Balón para Mbappé Balón mal verde Odegaard 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 Delante de Aulac Que tanto Ha tirado Odegaard de nuevo Muy activo en este partido Casemiro Busca Haaland Haaland Estaba a conectar con Mbappé Creo que se equivocó Esta está Ah pues Si se ha hueado Bueno 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 Ya para el siguiente Ya para el siguiente Haremos algo Alan Ahí arriesgando un poco Con Courtois La conseguimos sacar bien Courtois Tiene que pegar el pelotazo Ha intentado entrar Para que no pegase el pelotazo Pero tarde Lo ha pegado Vale Espera Esa falta Ha sido fuera Al juego del Atlético Salán en el centro del campo Que viene hasta allá atrás A recibir Acaba la primera parte El Atlético Un par de tiros Cero oportunidades para el Atlético Que no lo veis en pantalla Porque estoy yo con la cámara Tres Dos Para nosotros Con un Odegaard De momento muy activo Y siendo seguramente El mejor Del partido Vamos a la segunda parte No hay que fiarse Nada del Atlético de Madrid A Fénix Con Belotti arriba Y con Oblak en portería Con Oblak en portería Que ya ha encajado uno Pero no sé yo Si va a encajar más Pero ahora Juega Casemiro Con Valverde Tira Valverde Con Casemiro Odegaard ahora Para Haaland Haaland devuelve a Odegaard Para Casemiro Valverde Valverde Rompe Valverde Rechace por Haaland Luego rechace Le quiere mape Con Mondi Valverde No sé quién buscaba Ahí con ese pase Se equivoca Y ojo que sale El Atlético de Madrid A la contra Ahí Tando Si dos brazos Muy bien tío Muy bien Fue a Coman Con Renan Lodi El Atlético de Madrid Y en tres pases Se planta Velotti No, no es Velotti Es Suárez Pues en tres pases Se planta Luis Suárez Solo delante De Courtois Y no falla Ocasiones El Atlético de Madrid La primera parte Cero Llegadas El Atlético de Madrid Antes del primer gol Pues Una llegada Creo Tiros Cero Ocasiones El Atlético Cero De gol Y me hace dos Tío Y me hace dos Y me hace dos Y me hace dos Suárez Y me hace dos Suárez En dos jugadas seguidas Y me hace dos Suárez En dos jugadas seguidas Y mi delantero No está cansado Te creo que no está cansado No he hecho nada Venga de cansado ¿Quién va a estar cansado? ¿Quién va a estar cansado? Para el partido de minuto 75 Puedo entrar A intentar remontar No sé si 75 o 70 Vamos que voy a entrar ya Voy a entrar ya A entender que hay que empatar esto Porque estábamos ganando tranquilamente De repente sale Luis Suárez al campo Parece como Messi Tío Como Messi en el partido del Barça Pues igual Para el juego Para el juego Ah no, no No es fuera de juego Igual que Messi Tío Sale Messi Me la lía Sale Suárez De repente Dos balones para Luis Suárez Y dos goles del Atlético Pero increíble tío Y esto Levanta a los jugadores el brazo A mí me ha parecido fuera de juego A ver Vamos a comprobarlo Vamos a tirar aquí Las líneas nosotros Las líneas imaginarias nosotros No, no Parece que no Está en línea Con este central Que se ha quedado aquí Despolgado Bueno pues es el gol De Valverde Vale Y empatamos Empatamos el doble T de Suárez Lo de Lo de Suárez me parece Que no lo entiendo Está haciendo el Atlético Y pues Llega aquí En dos combinaciones Rapidísimas Y te van Flipo Es que flipo Porque a nosotros después Nos cuesta la vida Generar Cresiones Tío Parecemos el Madrid De la vida real Se nos cierra El otro equipo Y no hay forma de entrar Pero a nosotros Nos entran con mucha facilidad Porque nosotros No nos encerramos Claro Eh tío Tío mía mía Empiezan ahí A tirar paredes Tío Empiezan ahí Siempre hacen la misma Me tira en la pared Y se acaba quedando solo Bueno chicos Esto se va a ir A la prórroga Dos oportunidades Del Atlético Es que ha tirado dos veces En la segunda parte Y han sido dos goles En dos jugadas seguidas No entiendo nada Tío No entiendo nada Por el campo Y me he editado el campo Varane está cansado Pues no sé Igual es Varane El que está fallando Varane fuera Varane fuera Lo siento Varane está pensando en Yanis De París Igual es por eso A ver Juega Valverde Mundi Valverde Centro para Haaland No va a llegar Ya le digo Que la saca Con toda la facilidad De Munga Este Suárez lejos del área Lejos del área No me preocupa Me preocupa cuando se acerca Dos pero Pues si me tiene que preocupar Porque le ha dado un pase A Bruno Guimaraes Increíble Que no ha marcado Pues porque ha estado Fino-Burtoa Dios Pero es que me están Entrando con una facilidad Tío Es que Pero que es esto Tío Pero que le pasa al equipo Ah no Esto ya De verdad Esto ya Vale Ya no No entiendo nada Vale Tío Por favor Movimiento Por favor Movimiento Cuidándome desmarques Tío Valverde Como entra Tío Es lo único que entra Uy 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 A hablar Vale Vamos a la segunda parte De la prórroga Voy perdiendo Por Es que no entiendo Por qué voy No entiendo Por qué estamos siendo El coladero Que estamos siendo Es para Es para mirárselo Es para mirárselo Cómo estamos Cómo estamos jugando Es para mirárselo Voy a sacar a Camavinga Creo en el medio Los momentos de la temporada Pos derrota Versus el Barça Son los peores Es que la temporada pasada Pasó Lo mismo El equipo Perfecto De repente Perdemos contra el Barça El equipo se empieza a caer De repente Hay un punto de inflexión Después de una derrota Contra el Barça Pasó la temporada pasada Pasa ahora No es coincidencia No es coincidencia Ya me la ha tirado a reventar Y ya está Pero me he equivocado De verdad El pase de MP Quería darlo a Mendy Que creo que se lo había metido Para el juego O ha interpretado Que eso era un pase Para Camavinga Miras tú Como estaba buscando Ya ayer a Camavinga Vamos Mendy Mendy Vale Hacemos el tercero 3 a 3 Volvemos a la simulación Y ya Si marca un gol al Atlético Pues seguramente No me va a dar tiempo De reempatar esto Lo más probable Es que esto se vaya a la prórroga Finier Que avanza metros Finier Bien para Haaland Gol de Haaland Pues mira No va a hacer más alta prórroga Que de repente Me meto yo Arco un gol Y en la simulación Se marca Ya pasó lo mismo Contra Villarreal Pues nada Vamos a entrar a ver El último minuto del partido Y vamos a entrar a ver La celebración Como equipo Pues espero que después De esta victoria Espero que el equipo Después de esta victoria He tenido que entrar dos veces Dos veces he tenido que entrar Espero que el equipo Después de esta victoria Después de ganar la Supercopa Recupere Recupere el ánimo Recupere el ánimo Que no No entiendo nada Partido que estábamos ganando Que estábamos dominando De repente llega Suárez Y hace dos goles En dos llegadas Que tiene el Ángel Madrid Porque no tiene más No es una cuestión de Oye No se están pasando por encima No, no se están pasando por encima Es una cuestión de Que estamos teniendo Unos fallos puntuales Gravísimos La Villarreal Se ha quedado solo Y ha marcado Ahora Pues también Me ha pasado más de lo mismo Ha quedado solo Hasta tres veces el Atlético Para marcar goles La apuesta de la gana Los que apostaron al Atlético Sí La apuesta de la gana Y los que habéis apostado Al Atlético de Madrid Porque en simulación El ganador ha sido Al Atlético de Madrid Bueno Pues que ha sabido Que levanta el título Y sí Joder, muy contento Muy felices ahí Levantando el título y tal Pero bueno Pero Hola Hola Por favor Nos dejamos de tonterías Y empezamos a Defendernos Pregunto ¡Suscríbete al canal!